Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez y yo le doy la bienvenida a las breves de la zona. El presidente de la Cámara Mexicana de la Construcción, CEMIC, Delegación Guanajuato, Javier Padilla, señaló que ante la escasez de contratos para obra, las empresas han tenido que despedir a su personal. Para este 2019, la Federación recortó en 8 mil millones de pesos el recurso que aporta para Guanajuato en materia de obra pública, pasando de 11 mil millones de pesos erogados en 2018 a tan solo 3 mil millones de pesos. A las CEMIC están afiliadas 320 empresas que representan 37 cadenas productivas, mismas que temen se vean afectadas. El alto gasto que implican las preparatorias militarizadas para el gobierno del Estado no permite la creación de más planteles y para ello tendrían que convertirse en organismos descentralizados y así se pudiera aumentar su presencia en todo el Estado. Actualmente operan dos preparatorias como estas en León e Irapuato y está próximo a que se inicie una más en Celaya. En entrevista, la Secretaría de Educación, Yolo Xochitl Bustamante Díez, expuso que por el momento todo el mantenimiento para que estas preparatorias funcionen corre a cargo del Ejecutivo Estatal y dijo que es muy costoso. La Secretaría de Educación explicó que se tiene que hacer gasto en los alimentos de los alumnos, además de los uniformes que dan diariamente. La Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad, SICOM, dará prioridad a zonas de desplazamiento en educación y laboral para nuevas ciclovías. El titular, José Tarcicio Rodríguez Martínez, adelantó que aunque ya tienen puntos ubicados, esperan a los resultados de un estudio de movilidad no motorizado para continuar con proyectos de ciclovía. El programa de obra tiene considerados 151 kilómetros de conservación de ciclovías, entre los que están considerados cinco proyectos. Hasta aquí la información de esta tarde. Yo te invito a que continúes al pendiente a través de ZonaFranca.mx. A las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo con Bania Jaramillo y yo te espero el próximo lunes en las breves de la Zona Edición Despertina.